Sí, buenas tardes. Oye, hermano, te estoy llamando por el anuncio ese que existe en el Facebook de que el que te hubiera roto llamara. Ah, sí, sí, hermanito, dime. Yo tengo arroz. ¿Y a cómo tú lo tienes? ¿A cómo qué? Hermano, que a cómo tú vendes el arroz, a Ceres. No, 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 pero yo no lo vendo. ¿A ti para qué tú me estás llamando a mí entonces, a Ceres? Bueno, pues me dijiste que el que te hubiera roto llamara. Yo te estoy llamando. Tú lo querés tremendo perro que come mierda, me suelte. Sí, pero tengo arroz, yo no. Ahora baila. Todo el mundo vale tanto. No. 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 Gracias.